Mi gente, otro día más de vida, hermoso que Giovanna nos ha dado Otro día más de oportunidades Estoy sentando en el barrio llano Aquí, vamos acá, vamos aquí, aquí Y acá vamos a conversar de la vida que nos ha dado A veces eso levanta, me dice, chau Hay cosas que pasan en el día Sabemos de todo el mundo, porque este es el tamaño que hace un mundo que se pueda hacer lo mejor este Que no, nunca vamos a hacer ese problema con la gente Estamos igual en la sección Con un problema que se ha dado Pero nada, hay muchas personas que le pueden enseñar a mí Por nosotros, a los miles, a los miles A los niños A lo que nos vamos a ir para acá Claro que estamos pagando Los niños que nos ayudan a hacer Hay que estar en un lugar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dios. 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 el mundo entero mi gente esos son mis mayores deseos amén el mundo entero 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 Gracias. 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 Gracias.